Y como todos los jueves recibo con muchísimo, pero muchísimo gusto a la doctora Renata Turrent. Renata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Jesús. Es un gusto estar de regreso. Qué emoción. Me pegó fuerte el bicho, pero ya ando acá. Pero ya anda recuperada en toda la extensión de la palabra, doctora. Usted es invencible, dirían, por ahí. Sí, más o menos. La de todavía estoy medio ronca y la tos no se va, pero aquí ando. Muchas gracias por el espacio, querido Jesús. Oye, Renata, siguiendo con este tema de esta comisión que se da a conocer precisamente, que lleva a cabo un evento en este campo militar que ya nos explicaba, Melisa, la historia de este campo militar. ¿Cuál es tu lectura de este evento, de lo que se dijo en el mismo y de lo que viene? Claro. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño balance de lo que pasó y que incluye un poco qué viene hacia adelante. Creo que lo primero es decir que es un evento inédito que materializa una de las demandas históricas de las víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia de nuestro país. Y eso, de entrada, es importante. Lo que sucedió ayer no creo que sea ni el principio ni el fin. Es un evento que muestra parte del trabajo que la Comisión de la Verdad ya viene haciendo a lo largo de varios meses y que promete ser un hito. Se quiere ver simbólico, pero para seguir avanzando en una política de construcción de memoria. Creo que el hecho mismo de que se esté hablando e investigando esta parte oscura de nuestra historia es ya fundamental en un largo proceso y un doloroso proceso para poder sanar como país. Y pues para mí fue muy emotivo ver a las familias de las víctimas en el podio describir los horrores de la guerra en frente a las Fuerzas Armadas y escuchar también a los colectivos y rumpir el discurso del general Luis Gresencio Sandoval. Fue algo que jamás hubiéramos esperado en el pasado. Lo segundo es que creo que, bueno, como ya había dicho nuevamente, no acaba aquí. Y de hecho una de las partes más importantes de esta comisión es que se plantea crear una ley de memoria para asegurar que el trabajo de la comisión sea transeccional, que no vaya a parar ahorita en el cambio de administración en el 2024, independientemente de quién gane. Lo tercero, creo que no podemos dejar pasar, es quién brilló por su ausencia y es una vergüenza de verdad la ausencia de la Fiscalía General de la República, de Gertz Manero, que creo que nos queda de ver a todo el país y que su ausencia en este evento es muy sintomática de la manera en la que ha llevado su gestión. Y el cuarto punto que creo que es importante, que es el discurso de Luis Gresencio Sandoval y las críticas a AMLO por aceptar que se incluyan los soldados caídos, yo aquí me gustaría polemizar porque entiendo lo problemático que puede ser poner en disputa el concepto de quién es víctima en este caso. Sin embargo, también me parece imposible pensar que en un proceso de esta envergadura y de esta trascendencia no se necesite negociar. Habrá quien diga que esas cosas nunca se deben negociar y creo que es válido, pero también es válido entender que desde el punto de vista político nada se avanza si no se negocia. Y creo que en el contexto mexicano, en específico con las Fuerzas Armadas, con el crimen organizado armado hasta los dientes, con la historia de América Latina de golpismo, resulta obvio por qué un presidente como AMLO necesita una alianza con las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, pues a mí me resulta ilógico pensar que los militares iban a aceptar pues nada más irse a parar a este evento, abrir sus archivos, sus instalaciones, sin ni siquiera tener por lo menos un discurso donde simbólicamente acuerpen a su gremio. Entonces creo que esto lo entiendo yo como una negociación que puede o no gustar, pero que sirve para avanzar un fin mucho más grande. Y bueno, esto por supuesto nos mete al debate de la militarización y la alianza AMLO-Fuerzas Armadas, que es tema para otra mesa completa y no me voy a meter. Lo único que sí me gustaría cerrar sería diciendo esta pregunta sobre esta alianza entre AMLO y las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto a quien está en contra o quien dice que se militariza el país, yo me pregunto cómo se vería una desmilitarización de un país que tiene un crimen organizado totalmente militarizado. En la práctica, ¿cómo se ve eso? Si es posible que el gobierno le ceda el monopolio de la fuerza al crimen organizado, pues a mí me parece imposible, desgraciadamente, claro que me gustaría verlo, pero me parece imposible en el momento actual. Y eso creo que explica mucho la necesidad de hacer esta alianza y de ceder algunas cosas para poder avanzar en otras muchísimo más trascendentes. De verdad, como siempre, mi querida Renata, engalanando este espacio con tu análisis, tu inteligencia. Yo te lo agradezco y te mando un fuerte beso y abrazo. Nos escuchamos y vemos el próximo jueves. Así será. Te mando un abrazo fuerte y a toda la audiencia. Un gusto estar de regreso. Gracias. Gracias a la doctora Renata Turrent. Oiga, pero esta no es la primera vez que se intenta conocer la verdad sobre lo que pasó en esa... Oiga, pero esta no es la primera vez que se intenta conocer la verdad sobre lo que pasó en esa...